Parece que al fin ha llegado el momento de un video serio en el canal. Drasser, haz un top 7 de las despedidas Marsad del anime. Porque la multitud lo aclama, lo piden a gritos, todos los días me acosan en las calles y me sugieren que no pares de realizar este tipo de tops. Todo esto fuera cierto, pero lastimosamente los dioses y kikomoris no salen del sótano. Por eso mismo, alista tu pañuelo o trapo para limpiarte las lágrimas, ya que en este video encontrarás los 7 momentos más tristes de todo el anime. La tristeza de todo ser humano es enorme cuando finalizan las temporadas. Muere un personaje o este se marcha de manera trágica. Todos caímos en agonía cuando Obama dejó la presidencia y este se despide con un emotivo mensaje. Que hizo llorar hasta la persona más dura. Este top promete nudos en la garganta desde el inicio. Número 6 Existe un mensaje que hizo llorar a todo el fandom del tan gastado anime Masterchef Junior. Ahí, Amelia declaraba oficialmente que Juan Carlos era solo un amigo. Paralelamente, recibimos una noticia muy triste en estos días. Y fue que el cierre de la página web Club Penguin era verdad. Dos tristes noticias en tan corto tiempo hicieron que nuestros días sean peores de los que ya eran. Número 5 El puesto 5 lo ocupa una escena sumergida en llantos. Pertenece al popular anime noventero, El Príncipe del Bel-Air. Ahí existe un episodio en donde se nos muestra como el Otossan de Will Smith lo abandona de nuevo. Y este llora junto con el tío Phil. Una escena que hizo llorar hasta el mismo Giorgio. Número 4 Existe un episodio perdido en el anime de Dross en donde se muestra algo escalofriante que arruinaría toda una generación. Y es el revelador momento cuando Dross admite que él era quien interpretaba a sus clásicos personajes el Troll y Estela Concha Seca. Un momento de total impacto que causó mucha tristeza en el mundo del anime. Número 3 Desde este puesto, la escala aumenta abismalmente el nivel. Acá se ubica un momento triste que dio origen al meme, Adiós Baquel. Así es, me refiero cuando Andy abandona sus juguetes para siempre y se va hacia la universidad. Un suceso traumático para centenares de fanáticos de este grandioso anime. Número 2 En el puesto 2 se ubica un suceso que sorprendió a todos y todas. Me refiero cuando a Chavo Kun se le acusa de ladrón. Este episodio se muestra como el final de temporada en donde se observa como el Chavo abandona la vecindad tras estas falsas acusaciones. Sin lugar a dudas, un hecho que marcó infancias. Antes de pasar al tan ansiado primer puesto, se nombrarán las menciones especiales. La despedida para siempre de Rubeigo Taichiko Zebra en el canal. La pérdida de Gary Hugo Chávez se despide del mundo entero. Ignacio deja de ser oficialmente el dios de los trapitos y el futuro incierto de todos los canales que se dedican a hablar de Dragon Ball. Número 1 A pesar de que aún no se estrena esta película de anime, hasta ahora ha causado mucha tristeza en la audiencia. Me refiero al siniestro accidente que sufrirá el Rayo McQueen. Millones de fans se entristecieron tras observar aquel hecho escalofriante. No se desea brindar spoilers del manga, pero posiblemente esto cambiaría su vida y tal vez sería la última vez que viéramos al Rayo McQueen en acción. Espero que hayan disfrutado este video lleno de lágrimas ya oí. No olviden la clásica rutina de darle like, comentar y suscribirse. Los corazones no se gastarán por sí solos. Que pasen un grandioso día o noche observando el mejor fondo de escritorio de la historia. Un saludo. Bye. Subtitulado por Jnkoil